Así como bien decís, contento de que ya haya llegado el momento. Estamos asumiendo aquí la nueva gestión de Emiliano Durán y venimos con todo el equipo a dejarlo todo, ¿no? Como que lo venimos haciendo hace mucho tiempo, en mi caso en materia deportiva, en materia turística y en este caso con los servicios públicos y ambientes de la ciudad de Salta. Así que contento por el desafío y ansioso de que esto ya empiece para poder llevar a cabo todo lo que venimos pensando desde hace tiempo y sabemos, ¿no? Que la gente está esperando de que las cosas se hagan por fin. Así que a partir de mañana vamos a arrancar con todo. Bueno, un nuevo desafío, como bien usted decía, me imagino que ya habrá estado viendo un poco de qué se trata la cartera y ¿cuáles serían los principales puntos que van a tratar acá en la ciudad? Los principales puntos tienen que ver con el tema de lo que es la gestión de los residuos en Salta, que es muy importante. Vamos a mejorar muchísimo en eso porque tenemos muchas ideas y proyectos que hemos estado preparando que tienen que ver con el aprovechamiento energético a partir de los residuos, también con la economía circular. También vamos a estar trabajando mucho en materia ambiental, que sabemos que es una deuda enorme también en la ciudad de Salta, que hay muchas cosas, son muchos flancos, diríamos, ¿no?, en los cuales se pueden trabajar. También vamos a trabajar fuerte con el tema alumbrado, recién lo decía el intendente en su discurso, de que queremos generar mucha luz para Salta, de manera de atacar fuertemente lo que tiene que ver con la seguridad, que sabemos que ha crecido la inseguridad. Así que, bueno, son muchos aspectos y ámbitos en los que vamos a estar desarrollándonos y, como te decía recién, ansiosos por largar mañana allá, ¿no? Y, como decía en ese instante, el intendente decía que van a juntar y unir fuerza con la provincia en cuanto a materia de seguridad. Es algo que preocupa mucho a la ciudad de Salta. Es la idea, es la idea, porque por fin vamos a poder trabajar en una sola niña, el gobierno de la provincia con el gobierno municipal, y de esa manera unar los esfuerzos para que, como te decía recién, los salteños podamos salir de ese bajón en el que hemos caído desde hace mucho tiempo, en donde muchas cosas no han funcionado como corresponde y, en mi caso, como Secretario de Servicios Públicos y Ambiente, sé que vengo a devolver, ¿no?, por si se quiere, toda esta calidad que esté a la altura de las demandas, de los servicios, y con el equipo que hemos conformado estamos muy contentos y, a la vez, muy preparados para llevarlo a cabo.